este pinche peor está repodrido vale le dije al pinche cliente que el que le pusieron a los pinches radares y no quiso le van a salir más caro a las pinches tortillas que el queso vale no sirven estas chingaderas pero está bien vale todos los da trabajo al cliente tenemos que trabajar de todos modos a todos los conviene vale así todos más dinerito y esta maestra también por esta maestra dígale más abajo esta chingadera vale está repodrido para que entre el primer para abajo dígale más abajo vale para que quede más reforzado y no se pudra tan pronto otra chingada como siempre se pudre por la pinche agua salada y otros si no es el palo tío o que más al rato con la troca o que? que quiero que se pruebe la pinche troca a la pardy si como después de dejarle pues tío ya que lo deje en la casa y para que chingado la quieres? es que voy a Riverside a la paridad de gallos tío ahhh con doña cleta ahhh esa pinche vieja tiene puros pinches gallos insectos vale no quiero un gallo blanco tío pinche doña cleta pinche vieja yo fui para allá me asume allí y no tenía ni agua los pinches gallos ni comida tenía los pinches gallos todos secos todos indutridos no vale tiene un gallo blanco tío que es cabrón pinche gallo blanco cero un chaparrillo pinche blanco seco hombre mira vale mira vale yo pienso que esa pinche vieja cleta no tanto por los gallos esa pinche vieja tiene buena chingadera y todos los que más son puros jóvenes puros pinches jóvenes y van allí nomás que pelean y que grican y la chingada y la vieja pone todas las pinches malgas ahí para que se la den hombre no tanto por los pinches gallos pinches gallos secos hombre no tío si tiene miedo esa pinche vieja no les vende cerveza y les vende que palomitas y que chicharrón si la chingada esa pinche vieja quiere otro negocio vale no tanto los pinches gallos no vale no tío ese gallo blanco cabrón tío a mi se me hace que tu lo que no quieres sacar los pinches gallos solo quieres ir a ver el pinche trasero igual que todas las bolas de cabrón están allí metidos hombre puro pinche jovencito tiene allí que 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 la pelea de gallos puro pinche gallos desnutridos vete con don cencho don cencho tiene un pinche gallo rojo bonito para pelear el cabrón vale cencho tiene buenos gallos porque ese tío se alimenta ese si va a jugar lo que es jugar vale no que que doña esa pinche vieja chingadera hombre si va a ser padre pues tío o no pues déjame ver vale porque eso es que ir con esa pinche vieja esa mañosa patas flacas quien sabe vale mañana voy por usted tío a dejarle tío como que después vas por mi vale mañana temprano paso por usted pero me vas a cuidar pinche troqui y le pones gasolina malo porque tu siempre usas pinche troqui nomas le metes la pinche pata relincha como caballo mi pinche troqui y nunca le pones la pinche gasolina vale te ocupa déjame pesado déjame pesado la tarde yo te aviso valis mi tío me puso su troqui para ya ver las peleas de gallos en riverside así que le voy a decir que pues que aposté de más y que me queden llevar la troca pero que mejor les di la herramienta y ahorita estoy en la storage vine un poco temprano ahorita voy a descargar su herramienta de mi tío te dígame y te damos te damos ahí te damos y te damos muchos los 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 y los los Se va a entornar el tío Mi tío casi no viene para la storage. Siempre me manda a mí o agüero por cosas. Valis, ya son las 8. Ya vine para mi tío. Me puse una curita. Le voy a decir que me metí en una pelea porque me queda quitar a Troki. A ver qué reacciones agarramos de mi tío Valis. A ver qué reacciones agarramos de mi tío Valis. ¿Me deja usted tío o no? Sí, vale. Me da crudo tío. Me da crudo tío. Me da crudo por tiempo. Ya se me hace raro que te da crudo Valis. ¿Sabes qué? ¿Cómo te fue allá? Estallos. Ah tío, fue un pedo tío. Ya le digo tío. ¿Qué pasó Valis? Pues... Tienes razón tío. ¿Cómo te fue con la fulana esa? Tienes razón tío. Pinche gallo blanco. Vale madre tío. Perí toda la... Pues te dije. Pues te dije que no fuera. Esa pinche vieja es una pinche langusa. Hubo un problema tío también tío. ¿Ahora qué pasó? ¿Y qué te puso? ¿Quién te madreó la pinche cara? Que traes una pinche curia ahí. No, pues es el problema tío. ¿Qué te iba a decir? Van echando play to do Valis. Cuando vayas a jugar a los pinches gallos. Ven, vas Valis. Pero esa pinche vieja es bien langusa. Esa pinche vieja tiene... Te dije el otro día que... Que te dije que esa pinche vieja es una pinche langusa. Que no vas a dar de chingando a la gente. No tío, no tío. Eso no fue tío. ¿Entonces qué fue? El problema fue que... Me puse medio pedo tío. Y puse a proceder más tío. Y... No tuve como pagar. Y... Y si querían llevar la troca a huevo tío. ¿Cómo se le... ¿Cómo sigue a mi troca a huevo? Pues se la quieren llevar pues... ¿Entonces se la quieren robar o qué pues vale? No, pues es que... No... No completaba tío. Y pues... No habían que se la llevaran tío. Y se armaron los botazos tío. No vale. No vale. Y pues tío... Y te pusieron tus chingadas de los vales. ¿O qué hago? El pinche problema vale. Pues sí tío. Pero el problema es que... Que se llevaron toda la herramienta tío. Como... ¿Cómo la pinche herramienta? Sí. No tengo herramienta tío. Se la llevaron tío. Sí. Con la chingada tal... Tal pin... Tal pinche cajón vacío. ¿Y por qué chingado? ¿Y por qué chingado te la quitaron? Pues hasta que le lleves la feria tío. Lo que le debo tío. A ver deja fijarme aquí vale. Sí tío. Son chingaderas vale. Te dije que no fueras para allá meterte. O esa pinche vieja. O esa pinche vieja. Yo te lo dije bien claro vale. Que esa pinche vieja. Esa pinche vieja. La pinche vieja. Bien claro te lo dije. Qué re pendejo tú vale. Todo. Todo lo bajaron. Todo lo se llevaron mano. Nomás dejaron los pinche zapatos ahí atrás vale. Nomás dejaron los pinche zapatos. No los pinche zapatos. Los pinche zapatos. Me cortaron caro esos zapatos vale. Me cortaron como 10 dólares. Los pinche zapatos son de los buenos. Nosotros en la red especial vale. No los que hicieron tío. Son chingaderas vale. Bien te dije claro. Te dije que no fueras con esa pinche vieja. Y ahí vas a meterte. Bien claro te lo dije. Ahora que vamos a hacer esa pinche herramienta. Ahora que chingado vamos a hacer vale. O pese a usted tío. Pese a 250 tío. Pese a la troca. Y me la curo primero. Y ya luego buena tarde tío. Por la herramienta tío. ¿Cómo? Y ya pues el viernes. ¿Cómo que chingado que te preste dinero? Si ya me chingaste. Me chingaste toda mi herramienta. Que la empeñaste tú chicos de la chingada. Dime la pinche verdad vale. Ahora te ando bien encabronado. ¿Con qué chingado vamos a trabajar? Ahora todo el pinche día. No tío pues. Me la quitaron los weys. Hasta que le entregue la feina tío. Pero présteme usted tío y. ¿Cómo chingado quieres que te preste? Y el viernes me lo descuenta del cheque. No vale. La pinche herramienta cuesta más que tu pinche cheque. Ahora como vamos a sacar el cheque. Si no trabajamos vamos a trabajar ahora. Fuerte pinche herramienta. El pinche cheque va a salir mucho el viernes. Va a salir choque pinche cheque. Va a salir bien poquito para el viernes. No trabajamos este día. Ahora que vamos a ir con los plantes. El planta se va a enojar. Quiere que vayamos todos los días a trabajar vale. No la chingues. Yo por eso te lo dije bien claro. Que no quiero que se me toquen a esta pinche vieja. Y no entendiste. Antes dije no te quitaron el pinche troqui vale. Si no lo llaman toda la pinche madre. Ahora que vamos a hacer vale. No tienes que me apreciar tu tío pues o no. No yo no te aprecio nada vale. No te aprecio nada. No quiero que me traigan mi herramienta. Hoy mismo vale. Porque que chingados se con el pinche cliente. Hoy te vamos con que vamos a trabajar. Con las puras pinche manos. Si bajan. No hay ni pinche lijas atrás. No dejaron nada vale. Quiero que ahora me traigan mi pinche herramienta. Al ratito. Yo no se chingados saques el dinero. Quieres más que te de dos doscientos cincuenta dólares. Y tu andas todo crudo. Todo madreado. Te dios hasta la madre y vale. Esa pinche vieja es una langusa. Esa vieja no tiene que pelear que la chingada. Esa vieja va a otra pinche cosa. Otro pinche negocio. Y te la apuesto que esa pinche vieja le dijo que te quitar la pinche herramienta vale. Estoy seguro. Estoy seguro. Yo pensé que iba a ganar el pinche gallo blanco tío. Pero valió madre. Ese pinche gallo. Chaparro aquí con la chingada. Está todo desnutrido. No esa vieja no. Porque tu me invitaste. Pinche. No te. Ni agua los pinches gallos. Pinche vieja. Vieja langusa vale. No sabes que vale. Te quedas aquí en la esquina. Y al rato me llamas. Y dile a tu madre que te vaya contigo. Y que pague lo que tu tienes ahí empeñado mis herramientas vale. Usted no tiene nada tío. Yo no. Tengo pero no te presto. Por mañoso. Por no entender cuando yo te digo las cosas. Que no te metas en otros pinche lugares. Eres necio vale. Ya bájate. Era mi teléfono tío. Ya bájate vale. Ya me quiero. Y miralo hace ratito. Ocupo mi herramienta vale. Mi teléfono tío. Mi teléfono. Mi teléfono.